de la Corte de Constitucionalidad que otorgó un amparo provisional a varios partidos políticos para que se realice una nueva revisión de escrutinios. De esa cuenta, en los últimos minutos, el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer a la ciudadanía en general este siguiente comunicado. Notificados el 1 de julio del presente año de la resolución del amparo 3731-2023, en vista de su contenido y alcances, es menester traer a colación el deber que impone el principio de velar por la pureza del proceso electoral que se concatena con la función del Tribunal Supremo Electoral de procurar seguridad y certeza jurídica, deberes a los que el Tribunal ha sometido el evento electoral recién pasado, donde la administración e integridad de las elecciones fueron dotadas de las herramientas tecnológicas y logísticas modernas y científicas para proteger el régimen democrático del país. En cumplimiento de ese deber, las audiencias de revisión de escrutinios a nivel nacional, artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, concluyeron en el plazo regulado, el viernes 30 de junio. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad habilitó de nueva cuenta un periodo de cinco días donde las juntas electorales departamentales deberán organizarse para llevar a cabo las audiencias de escrutinios, guardando rigurosamente las formas y requisitos que la Ley Especial de la Materia les impone con la presencia de los actores que determina la ley. En congruencia con lo antes indicado, este órgano electoral con fecha de hoy resolvió que en ejecución de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y en tanto se dilucidan las situaciones aludidas en su resolución, este órgano colegiado suspende la calificación y oficialización de resultados de las elecciones generales realizadas el 25 de junio de 2023. Por lo anterior, los ciudadanos pueden seguir confiando en la autoridad electoral. Nuestro compromiso es con Guatemala y la vocación de servicio es nuestra fidelidad con el fortalecimiento democrático. Privilegiamos la certeza y la seguridad jurídica del voto. Es así como el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer a través de sus redes oficiales este comunicado. ¡Gracias!